este, así que como dice Mauricio, la verdad es que el tratado a pesar de lo que uno pensaría si uno lee después mucho de la prensa, es que nos vendieron, claro estamos no está ganando, si no nos hubiese hecho el tratado pero México también, y eso es interesante por ejemplo, después de esta polémica Jesús Seade este da una serie de tweets fiat el fin de semana que la verdad es que no se han abrevado muy bien, vale la pena leerlos, no? con el tema de la confusión que también generaron los medios de comunicación por el tema de las letras chiquitas por ejemplo, algunas dice, lo firmado entre México, Estados Unidos y Canadá es un tratado trinacional no tiene letras chiquitas por eso Evo necesita extras para venta interna que no son parte del paquete contiene grandes mejoras para México dice, arregla el mecanismo de solución de controversias que México ha peleado por 25 años no permitirá como rival más débil ver disputas comerciales en base a derecho y no en la mesa del ministro de Estados Unidos en relación de fuerza, por ejemplo el azúcar, piso parejo por ejemplo, ahorita en el tema de aranceles cuando amenazó Trump por aranceles pues fue unilateral tuvo que ir a Washington ahora ya no va a ser así libera a cada país a proteger biomedicinas el tiempo que consideres ¿se acuerdan que hablamos de esto? tema que en las negociaciones pasadas dejaba mal a México al imponer 10 años de protección contra 5 ahora esto golpearía fuerte a genéricos biomédicos los de punta para enfermedades mayores como el cáncer, etc. la población gana ¿se acuerdan que se lo dije? ahí está Jesús Seade establece que en un periodo de 7 años contra 3 que exigían el acero para la industria automotriz provenga de la región desde su fundición hasta ahora mucho el plancho de acero proviene de Brasil esta nueva regla crea oportunidades de inversión y empleo en la industria acerera y si en el caso de aluminio Estados Unidos pedía que esta cumpliera la regla anterior lo cual era mortal para nuestra industria si le diéramos 30 años para ajustarse porque no tenemos bauxita esto quedó eliminado al recién acuerdo dando un plus a la inversión de México en esta industria y aquí también ni inspectores laborales ni bloqueo de mercancía otras exigencias rechazadas aranceles estacionales no quedaron certificación laboral en frontera toda exportación a Estados Unidos no quedó no se eliminan las palabras sostenida y recurrente lo cual aplica castigos comerciales tras un problema aislado y no patrón de comportamiento toda exigencia inaceptable fue rechazada ojo este es importantísimo Mauricio al grado de rompimiento de negociación como ocurrió el jueves 6 de diciembre cuando México en su conjunto gobierno y sectores productivos apoyaron decidimos que no me presentaría hasta que las quitaran de la mesa enseguida se destrabó ah por eso no llegó si se acuerdan un día si 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 que estaba agendada el encuentro era el segundo día de reunión y no llegó no llegó dejó plantado sea de a Lighthizer y a todos los gringos si o sea precisamente para decir no esto no lo acepto y los dejó plantados fue el día que estuvo aquí William Barr también es cierto ese día no fue Lighthizer digo no fue sea de allá también ahí no sé si fue un mecanismo de comunicación le dijo también William Barr sabes que ya hablé con el presidente sobre este tema mejor hay que seguirnos en la negociación porque no se van a sentar a negociar no 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 sé qué pudo haber pasado pero fue ese mismo día entonces o sea llegaron al extremo los mexicanos de dejar plantado a los gringos por estos temas que todo lo que estaban pidiendo y que me dijo no y le llegó el mensaje y finalmente se iban negociando porque también son buenos para esto pues es es una realidad o sea tampoco podemos minimizarlos no saben cómo hacerlo pero también México sabe hacer y al final como vemos no hoy Barr también mandó durísimos y perrísimos mensajes en la mañanera sobre el tema también de del dichoso T-MEC pero antes de seguir y escuchar los mensajes les recuerdo que se suscriban a este canal haganle clic en la campanita para que no se pierdan ningún video del ganso informativo entonces vamos a escuchar a Ebrard si de entrada con lo que dijo Ebrard el día de hoy también adelantando un poquito el posicionamiento de Estados Unidos porque están hablando de lo mismo no finalmente esa es la realidad de las cosas no puedes tú cambiar las cosas como ya están acordadas y firmadas si señaló Ebrard que el acuerdo de T-MEC no tiene letras chiquitas y es igual al de Palacio Nacional que fue publicado en la Gaceta Parlamentar y fue aprobado por casi unanimidad en el Senado vamos a escuchar el protocolo que aquí conocemos como tratado que se firmó la semana pasada aquí en Palacio Nacional ese está intacto ese fue enviado 100% en los mismos términos que aquí se firmó no tiene letras chiquitas paréntesis adéndums nada el texto que se firmó igualito se ha llevado por parte de las autoridades norteamericanas ante su Congreso bueno pero entonces ¿cuál es el debate? el debate está en lo siguiente el sistema norteamericano jurídico norteamericano y por decisiones políticas propias que les corresponden a ellos todas las normas que tienen que ver con la implementación de ese tratado las meten en una sola iniciativa con muchos capítulos las normas internas que no son producto de una negociación entre los tres países a diferencia nuestra nosotros mandamos como ustedes saben a consideración del Senado el protocolo modificatorio es decir lo que conocemos como tratado no se han trabajado en el mismo momento todas las disposiciones legales que podríamos o deberíamos de cambiar son dos sistemas diferentes trato de ejemplificar esto que estoy diciendo como resultado principalísimo del tratado que se firmó México va a contar ahora con un sistema de solución de controversias con Estados Unidos que no ha funcionado en los últimos 26 años que se llaman paneles oiga me preguntarán ustedes ¿por qué son tan importantes los paneles para solucionar las controversias con Estados Unidos? bueno porque ya no hay paneles en los paneles son importantes también habló Ebrard de que México no iba a aceptar inspectores que eso es lo que le fue a decir sea de allá pero que si insistían yo creo que la verdad ya quedó superado pero bueno aún así sea lo que si insistían en inspectores México también aprobó una propia legislación para que tengan inspectores allá en Estados Unidos de ese nivel finalmente esa es parte de las razones internacionales el llamado quid pro quo si tú lo haces yo también lo hago vamos a escuchar el día de hoy está Jesús Seade en Estados Unidos diciendo exactamente lo que les acabo de decir lo sintetizo de nuevo primero el tratado está en cuestión no el tratado fue modificado no se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifica ese tratado no eso no es el caso se trata de una disposición que debió haberse preguntado a México pues sí creemos que sí ¿por qué? pues porque le está pidiendo al Congreso al Ejecutivo que nombre agregados hasta cinco en México y requiere nuestra aprobación entonces ¿qué es lo que les va a decir Jesús ahorita? oigan los agregados requieren la autorización de México tres muy cortésmente les vamos a decir nuestras leyes de implementación tampoco vamos a consultarles si ustedes no modifican esto ¿está bien? trato igual reciprocidad plena entonces yo espero que las denunciaciones de hoy como siempre lo hemos hecho den un buen fruto yo les reitero a ustedes que le tenemos confianza a CEADE porque nunca ha mentido menos ahorita y el día de hoy que va a estar en sus reuniones que se sepa que cuenta con el respaldo y la confianza de México para plantear lo que estoy diciendo bueno pues hacer lo que pues comenta comentó Marcelo en este escenario porque el principal logro del acuerdo aunque pues con las proporciones guardadas pero el avance que tenemos en cuanto al TLC a lo que se alcanzó el día de hoy en beneficio para México es que se lograron más simetrías es decir muchas de las acciones que hacía de manera unilateral de Estados Unidos ahora nosotros las podemos hacer no en todos los rubros no en todos los aspectos pero aquí es paso a pasito y ese también es el balance de la negociación lo que explicó también en buena parte Marcelo era el día de hoy si o sea va a haber un panel no o sea ya no va a ser una acción unilateral como los gringos te voy a poner aranceles nada más porque se me hinchen por lo tema de inmigración ahora van a tener que recurrir a un panel no una especie de por así decirlo OMC pero entre los tres países o sea no lo puedes hacer primero tienes que llegar allá y justificármelo es una protección también para México ante todas las amenazas que hace Trump en el tema de cuando no lo hace más burocrático te da chance de patalear y no caer en esto como el ultimátum que te dieron no pues si en dos semanas no está listo bueno es que en los paneles no solo no hay estadounidenses están mexicanos canadienses y también internacionales de moverse un poco o sea de sentarse a negociar